¿Qué pasa si tuvieron una reunión de nuestros representantes que elegimos con el subsecretario y el secretario de trabajo? Y no quieren llegar a ningún arreglo e inclusive nos van a descontar el pago que teníamos mañana del fondo de estímulo. O sea, no nos van a pagar. Así que bueno, seguimos con las medidas. ¿Las medidas es retención de servicio por tiempo indeterminado? Exacto, sí. Hasta que hasta tanto se arreglen las cosas. Hay un incumplimiento por parte del secretario de trabajo, del subsecretario, que arreglamos el 3 de octubre y no se está cumpliendo, no se están haciendo los pagos. Así que tampoco va a haber ninguna solución inmediata o a posteriori. Así que bueno, vamos a seguir aguantando. ¿Hay otros reclamos entre esos que vos mencionas? Sí, la recategorización del personal, los que ya estamos acá adentro, los que tenemos muchos años trabajando. Tampoco hay respuesta de eso. O sea, lo que nos querían ofrecer es lo vamos a ver, lo vamos a pensar, lo vamos a estudiar. Y no, nosotros queremos una respuesta ahora. ¿Ustedes con ese reclamo venían hace bastante tiempo? Desde el 3 de octubre y se vinieron haciendo asambleas cada 15 días acá dentro de la delegación. Igualmente se elevaban las notas por intermedio de ATE pidiendo la presencia del secretario, lo cual él desconoció. Así que bueno, hoy vinieron y pensamos que traían una solución. O sea, nosotros queremos trabajar, queremos prestar servicio, nos preocupan las medidas que hay. En Comodoro sabemos que hay retenciones, pero también si no hacemos esto tampoco tenemos ninguna respuesta. Así que, y en síntesis, lo que estamos luchando primordialmente es un salario digno. Sabemos que desde el recibo de sueldo no lo podemos hacer, se hace por intermedio paritario. Entonces, de esta recaudación que sale de nuestro trabajo pedimos un aumento, una suma con la que contemos mes a mes.